Bueno, usted me va a excusar, pero entiéndame que estamos haciendo pedagogía. Usted supongo que si usted es el autor y compositor de su obra, usted tuvo que haber registrado eso. ¿Usted no lo registró? En esa época, ¿sabe cómo yo registraba? En notaría. No, no ante la dirección. No, 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 yo no conocí nada de eso. No, yo no conocí nada de eso. Entonces, usted tuvo que tener un soporte para decir, esta obra es mía. Pues todavía lo estoy diciendo, que es obra mía. Lo que no, o sea, es mi voz y la estoy cantando, pero... O sea que ese reportaje que vimos en el periódico, ¿qué era el tiempo? Bueno, no sé, es que usted lo que está reclamando son sus derechos patrimoniales, todos sus derechos. Esa es obra suya. Un reconocimiento moral. Ni siquiera estoy pidiendo plata, ni nada, ni nada, porque no es que tenga plata, sino que si me quieren regalar un peso, yo lo recibo. Pero es un reconocimiento moral, porque ese es mi melodía. Por eso, exacto. Entonces, ¿quién no le reconoce eso? Jairo Varela, Tito Gómez, que ya fallecieron, Dios los tiene en su reino, no le reconocieron su... Jairo Varela, Tito, cuando llega a abrazarme y a decirme que ese tema mío le pegó en el corazón. Y era algo, pero es que yo tenía un trabajo con un ministerio donde a mí me importaba, digamos, poco, pues que lo que... Porque así dice con muchos músicos. O sea, hermanito, ¿cómo va ahí? Ya cuando cambié a Remy, porque es que apareció otro Juan Ramón, italiano, argentino, y cambió ya desde ahí. Remy hace... O sea, que usted no ha tenido beneficios económicos por esa obra interpretada por el Grupo Nietzsche. Principalmente. Hoy hablé con la niña acá. Ah, caray, entonces... De Asimpro y me dice que llame a tal persona, porque yo hice una declaración juramentada, diciendo yo soy el que canta ahí. Y si me ponen una orquesta, yo la canto igualito. Y es mi letra y es todo... Porque yo no canto sino mi letra. Que es muy diferente a la salsa, pero es... ¿Cómo podría disimular? Con mi melodía y lo que cantó Tito Gómez y lo que hizo Jairo. Pues él lo único que hizo alguna vez fue decirme que no fuera tan... Esto y que lo visitara la chica de rojo en Cali, como yo vivía en Cali, que lo visitara, que me tenía la mejor botella de whisky para mí. Una botella... Ahí, Dios mío. La mejor botella. Sí. Entonces, dentro de mí, dice, ¿será que este bobo no sabe que yo nunca he tomado? Y nunca he tomado, porque yo soy ancianito. Estoy hablando aquí. Estoy hablando de un ancianito. Yo le llevo a usted 25 a 30 años. Bueno, no importa. Esa es la cédula. Usted tiene vida y está, se ve juvenil. Maestro, bueno, digamos que este caso, pues, lo quise abordar. Es un poco, bueno, ya Jairo Varela falleció. Sí, es más largo. Muy largo. Pero, como estamos resumiendo, Maestro Remis, por favor, de forma sucinta, cuéntenos, usted tuvo la oportunidad de compartir con el Maestro Jairo Varela en sus inicios aquí en la ciudad de Bogotá, chocuano que migraron aquí, como Alexis, Arista, bueno, todos esos músicos chocuanos. Usted le, tengo entendido que usted le dio la mano, lo ayudó. Cuéntenos así cómo era Jairo Varela, cómo surgió Jairo Varela como compositor. En fin, cuéntenos resumidamente. Jairo cargaba una agenda, un, y él hacía apuntes así, él hacía, él era un loquito, él lo llamaba, el loquito. Él no era músico. Sí, él no era músico, nada, nada, hacía cosas así. Y a mí me dijo más de una vez, ¿cómo me cantarías esto, eh, Juan Ramón? ¿Entiendes? ¿Cómo me cantarías esto? Si a usted le dicen, yo le digo, ¿cómo? Y usted empieza a cantar, esa melodía es la suya. ¿Sí o no? Sí. Los llevaba a hacer coros. Varias veces nos sacaron de... Fuimos a hacer coros con los ocho de Colombia, que me grabaron a mí, y yo fui a hacer coros. Me escribió Luis Eduardo Peñuela, que de pronto quería remover Mala Mujer, que es mío, un vallenato. Que es donde está ese longplay con Nacho Cuau y todo eso. Ah, no, Nacho Cuau. Entonces estábamos grabando un tema que ganó festival en Villavicencio, y el coro era de Nectalí Martínez. Grabó esa canción, la ciudad cansada busca ahora la mar, busca también los campos. Y sale José José y dice, paren ahí. Ahí hay uno de ustedes que está diciendo la ciudad. Y yo miro a Jairo, y Jairo, vea Juan Ramón, a mí no me diga eso. Que yo estoy diciendo bien la ciudad. Eso es para que se ría. Bueno, pero cuéntenos así, anécdotas de Jairo Varela. Usted lo vio componiendo, ¿cómo era él? ¿Cómo surgió Jairo Varela? Con esa agenda. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo llevaba al restaurante, donde comíamos a las dos cuadras de ahí a la 17 con 17. Y eso era como un loco, y en un momento se paraban en la mitad de la calle y... Y escribía. Ajá, sí. O sea, que él no andaba, en esa época no había celular, andaba con alguna grabadora. Con una agendita, no, una agendita. O sea, que él la melodía, ¿cómo tenía eso? ¿Cómo escribía la letra? Pues es que la mayoría de las melodías de, ¿cómo me cantarías esto de Juan Ramón? O sea, que él escribía la letra y después le colocaba la melodía. Sí, pero entonces no pasó como la mía, ¿no? Que esa canción, él la alcanzó a escuchar, y él sabe, que empezó a sonar ahí mismo en el Chocó. ¿Cómo podría disimular? Y hay gente allá que hablaron, y los periodistas, en el video que hay donde están hablando de mí, hay una persona que dice, sí, que la esposa conocía esa canción, y que ella pensaba que esa canción se la había hecho Jairo a ella. Y eso es mentira. Noticia que no sabíamos, entonces, el grupo Nietzsche nació, fue aquí en Bogotá. Eso fue, pues, pero... La gente habla... Perdón, la gente habla del grupo Nietzsche que llegó a Cali. Pero no saben que Jairo Varela llegó acá, así como yo digo, con una mano atrás y otra adelante. Y hubo una persona que se llama Ramón Marino Restrepo, y en esa época era baladista, y tenía el pseudónimo de Juan Ramón, que grabó. ¿Cómo podré disimular la letra original y Gigi? Una canción que nadie, ni la misma familia, porque jamás alguien de la familia ha dicho, oiga, vamos a buscar a ese señor, vamos a agradecerle que hizo algo por Jairo. Pues no me agradezca porque le regalé la melodía y la canción original, que es a la que después se le cambiaron las letras, con el permiso mío, porque Jairo en Cali me pidió el permiso. ¿Y usted se lo concedió, el permiso, para grabar la obra? Sí, porque él era muy rabioso, y entonces yo le dije que sí, que claro. Entonces, como él me presenta a Tito Gómez, pues yo feliz. Ok, entonces, el grupo Nietzsche, eso lo grabaron fue en Miami, listo. Tito Gómez, el puertorriqueño, grabó eso, un éxito. ¿Cómo podré disimular? Entraron del norte a Cali a darme ese agradecimiento. Listo, eso salió en esa época, era long play, eso fue años 80, tal vez tapando el hueco sería, no, bueno. Estuvo ahí al bóndiga, eso en esa época. ¿Cómo podré disimular? Creo que en el 74. Ok, la primera versión, la suya, pero el grupo Nietzsche la grabó más tarde, exacto, y usted le dio el aval a Jairo Varela y a Tito Gómez que grabaron su obra, pero el asunto es que cómo sale eso, en esa época era long play, creo, todavía estamos hablando de 87, Juan Ramón, y debajo, porque yo no estaba acá, yo estaba en otro lado, le pusieron Jairo Varela. Ah, caray, eso era lo que queríamos saber. Entonces, la obra es suya y Jairo Varela sale como, o sea, hay coautoría. De una sale eso que yo le digo, porque como yo viajaba para todo lado, después alguien me dijo que me habían buscado para la firma, que cómo vamos a hacer, que no sé qué, para la balada. Bueno, entonces usted actualmente no ha recibido ningún beneficio económico. Ni un saludo de alguien, ni siquiera del grupo Nietzsche de la orquesta. Daniel, porque andan como con una pena o algo, o yo no sé, o le tocaría como pasó con Humberto, que hizo un reportaje mío, y Humberto Valverde que acaba de morir. Que falleció hace poco, sí. Acaba de morir, entonces me dijo, pues, Remy, te cuento que ahí te tocaría a ti... O sea, ¿cómo se dice cuando la persona dijo una mentira? Como decir, ¿cómo se llama el de ahorita? Que él dijo que esa canción y que él sabía que Jairo la hizo. Entonces, ah, que te tocaría mentir a todos, porque yo en el libro también, a mí, y lo de la película, y en el RCN y en no sé dónde que se hizo eso, ahí no estuviste tú por ningún lado. Solo Jairo Varela y nadie, y eso como que lo escondieron, o no sé qué es esa canción, porque ese tema suena. Entonces, ¿y usted ha buscado instancias jurídicas, o los familiares, como para que le reconozcan? O sea, usted, en síntesis, usted lo que está buscando es que le reconozcimiento... Moral. Ah, moral, de su obra. Ni siquiera. Sí, 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 porque se volvió un exitazo. Sí. Se llenó de plata él, se montó en Mercedes Benz, se olvidó de Ramón Marino Retrepo, Juan Ramón el que le ayudó, y nunca a nadie, ni un familiar, ni nada. Yo conocí a Teresita, me atrevo a decir que las letras que hacía Jairo eran de Teresita. ¿Quién es Teresita? La mamá de Jairo Varela, que ella sí era una poetisa. Ah, sí, eso dicen, hay rumores que dicen que... Mundialmente. O sea, la mamá de Jairo Varela componía letras. Sí, sí, porque... Yo la conocí a ella, y ella era una poetisa. Él no, él era un loquito que andaba con una cosa de... Espera, te voy a... El tipo que le quito el frenillo para que no fuera farela, ahí fue que nos fuimos a hacer coros. Ok, ok, ok. Hicimos coros con un puro, yo te conjuro, puro, yo te conjuro, que era de Nacho Pau, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ahí sale Mala Mujer Mía, ¡Ay, qué recuerdo el día cuando dijiste te quiero tanto! Y yo confío en tus besos, yo creo que la cantaba Vicente. Bueno, maestro, mire, yo quiero agradecerles a ambos, de pronto les he robado un tiempo aquí de fiesta, pero valdría la pena dejar este testimonio, a veces Colombia y el mundo desconocen... Yo no lo sabía de esto, y ojalá que esto no vaya a generar, pues nada, pues seguramente, pero usted puede decir, jurar que esta es esa obra suya como... ...y lo tiene Asimpro, y con el disco que mandé y todo, bajo juramentada, pues una... Sí, sí. Para que me reconozca Asimpro, como me dijo la niña hoy, que es usted el que canta, porque Asimpro le paga a los cantantes, y si tiene música ahí, pues toca... Pero ese soy yo. Juan Ramón es el que dice... Bueno, entonces, una, no sé, enseñanza, una reflexión, nos toca a los compositores, registrar las obras, en la Dirección Nacional de Derecho Autor, para que quede constancia de... Bueno... Yo pertenezco a Saico hace 60 años. A Saico como compositor desde ese... Claro. ¡Uy, carachas! ¿Cuántos años tengo? Sí, claro, bueno, en fin. Pero tiene vida por delante. Bendito Dios. Bueno, maestro, gracias, yo creo que con eso es suficiente. También Asimpro, pues, sí, muchos años. Como intérprete, sí. Sí. Entonces, bueno... ¿Quieres cerrar algún mensaje para ya volver a la fiesta? Lo único que les puedo decir es que... ¿Cómo podré disimular si los ojos me delatan? Llevo una pena aquí dentro, es un dolor que mata. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me entristece? En un frío que en mi alma, todo mi cuerpo lo adormece. Buscaré la forma de olvidar, nunca más intentaré ya recordar. Y otros labios que den todo de sí, un beso ardiente con todo el frenesí, como el río cuando va camino al mar. Esa es mi letra. Ah, vea, pues... Y Tito Gómez... Bueno, ¿sería que Jairo también le cambió letras ahí? Ah, no, claro, para la salsa sí, claro, claro, porque por eso es que la prensa está diciendo y le hizo un cambio a la letra y Juan Ramón le aceptó. La melodía es suya. Pero es mi melodía y mi letra. Pero Jairo Varel, al parecer, le hizo unos cambios al texto, a la letra. Sí, 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 ya para, claro, para la salsa. Para la salsa. Entonces, Tito... Tito fue un intento. Siempre que cantaba esa canción, él lloraba. Sí, lloraba, lloraba, sí. Él lloraba porque eso, así como me lo dijo en el apartamento, así arrodillado. que le había pegado aquí al corazón, que ese tema tuyo me mató o me dejó aquí. Y yo ahora también me atrevo a decir que de pronto Tito no murió de otras cosas, sino de tristeza, de pena moran. Bueno, maestros, yo agradecido con ustedes. Me perdonan, por favor, si les he robado tiempo. Máster, bueno, esto es una conversación larga. Bueno, esta era una historia que había que contar. Ellos son artífices. Gracias.